¿Quién fue que robó su voz? Ella no se escucha más Solita se va a pastar Aquella nube de ovejitas montarás Cuentan que ella nunca más Se la venga por el lugar Se ha caído el pedregal De donde ya no volverá Llamarada Es oír desde las sombras Esa voz que a mí me nombra Que la deseo y que no está Llamarada Es sentir sobre mi boca Todo el fuego de tu boca Que me quema y que se va Llamarada Es oírla que me nombra Y es correr tras de una sombra Imposibles de alcanzar Si con lágrimas de sangre Devolviste todo el bien Que te ofrecí Poca cosa fue el hogar donde viviste Poca cosa el corazón que yo te di ¿A quién puede importarle mi vergüenza? Si es que a vos no te importó Pero un día llorarás tu pena inmensa Con lágrimas de sangre Como he llorado yo